Lo que más me gusta de Perth es que no es una ciudad muy grande. La verdad es que la city es bastante pequeña, puedes ir andando a todos los lugares. Y encima luego tienes como la costa, que tienes playas espectaculares, súper bonitas, los mejores atardeces que he visto. Cuando llegué a Perth me asignaron un colaborador y la verdad es que me ayudó en todo porque cuando llegas al principio estás un poco perdida. Me ayudó con el banco, abrirme la cuenta, con la tarjeta SIM, con el TFN... Yo creo que te ayudan mucho. Tenemos un grupo también que enseguida te meten en el grupo, hacen quedadas, conoces otros estudiantes que también han venido con YouTube Project y yo creo que eso nos ayuda a todos un montón, la verdad, que eso se agradece. El primero era General English y el segundo era el de Cambridge. Sí que noté bastante la diferencia, porque al principio el General English te introducen el inglés, que está muy bien y más en un país de habla inglesa. Y el Cambridge sí que te preparan para un examen específico. Yo creo que mejoras también como muy rápido, porque sí que es más duro, yo he tenido que estudiar, luego al final del curso tienes la opción de poder hacer el examen. Entonces, bueno, sí que son tres meses como más intensos. En Perth es muy fácil encontrar trabajo, he tenido tres trabajos. Encontré un trabajo en la City, es verdad que yo vivía lejos en ese entonces, entonces la distancia me quitaba mucho tiempo. Me cambié a otro y rápidamente encontré otro trabajo y luego dejé ese trabajo porque me iba de vacaciones. Cuando volví de vacaciones, creo que fue una semana que volví a echar currículum. Fui a Scalbro en este caso, pero no me quedé en la primera línea, que es donde, bueno, eché también en primera línea, pero ahí sí que es donde todos los estudiantes echan, pero es que luego te das cuenta que detrás hay muchísimos más restaurantes que necesitan gente y que no llegan los estudiantes. Entonces eché en uno de estos, que es donde ahora estaba trabajando y he estado súper a gusto y encima eran todos australianos, que es súper bien y enseguida que tardé una semana en volver a encontrar trabajo. Entonces tienes que buscar, pero si te mueves, vas a los sitios, echas tu currículum, te ven la cara, hablas con ellos, es fácil encontrar trabajo. Yo trabajaba tres días a la semana, viernes, sábado y domingo, y entre semana lo dejaba para ir a clase y para estudiar y para mis hobbies. Tener planes con tus amigos, irte por las tardes a la playa, desconectar, hacer deporte, lo que quieras. Yo creo que con 20, 25 horas, que es lo que más o menos trabajamos todos los que íbamos a clase, te permite poder pagarte la renta, poder pagar tus cosas, la comida y tener tiempo libre, que también es importante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, decidí entre semana ir a clase, tomármelo como más estudiar o tiempo libre y trabajar el fin de semana más que nada, porque obviamente aquí trabajamos de trabajos como es Hospitality, en hostelería. Entonces, claro, el fin de semana, pues la verdad es que te dan muchas horas, ganas más dinero porque pagan mejor. Yo creo que valía la pena, pues entre semana, tener más tiempo para ti y luego el fin de semana, al final, casi todos trabajábamos. Entonces, pues decías, bueno, trabajo sábado 10 horas y domingo 7 horas y el viernes 4 horas 5. Y con eso, pues te permitía luego tener tiempo para ti también, ¿no? Yo creo que depende un poco de la temporada en la que llegues de la zona que quieras vivir. Yo iba a Lexis, que era la academia que está en Scarborough y claro, todo el mundo quería vivir en Scarborough. Encima tienes la playa cinco minutos, tienes todo el paseo, claro, entonces es como una zona que todo el mundo quiere vivir ahí. Es verdad que yo llegué en septiembre y mucha gente que había llegado sobre junio, julio, todo el mundo vivía en Scarborough, o sea, encontraban casas en Scarborough. Pero ya una vez llegaba el verano, ¿no? Pues era más difícil. Entonces mucha gente decidía irse a la City, que la City no está lejos de Scarborough, al final estaba 30 minutos en con bus, que en Perth está bien, 30 minutos. Y en la City yo creo que sí que era un poco algo más fácil encontrar alojamiento. Y luego ya si te sales de la City y de Scarborough, obviamente sí que es muy fácil. Perth es muy extenso, es una ciudad muy extensa, entonces tiene muchas zonas que la gente, que los estudiantes no llegan. Lo que pasa es que es verdad que sí que es mucho mejor vivir donde tienes la academia, ¿no? Porque al final el transporte público te quita mucho tiempo. Tengo que decir que los eventos de YouTube Project que he ido me han gustado un montón. Hemos hecho sobre todo barbacoas y conoces muchísima gente. Para la gente que viene, que está perdida, como hemos estado todos, yo sí que me apuntaba a todos los que podía. Ibas y conoces gente, de hecho, con mis buenos amigos que me llevo de aquí los he conocido todos en YouTube Project. Parece una tontería, pero en cualquier sitio, baños públicos están súper limpios. Bueno, todo en general Australia está muy limpio. Luego también me gusta mucho la forma de vida, que si el surf o la gente hace mucho deporte. Siempre ves gente como paseando, caminando, ¿no? Tienen como un estilo de vida más healthy. También me gustan mucho los markets, que hay un montón de markets. Cuidan mucho la naturaleza, mucho de reciclar, todo el mundo recicla. Y luego también una cosa que me gusta de los australianos o de Australia es que al final es un país súper multicultural. Entonces yo creo que están muy acostumbrados a que vengan estudiantes, que venga gente de fuera y te tratan como si fueras uno más. No sé si pasa en otros países, pero aquí sí que me he sentido como por lo menos comprendida, porque en el trabajo enseguida tranquila, es normal estar estudiando. Son como gente, yo creo que muy abierta o por lo menos muy amables contigo. Venir con la mente abierta, con la mente de tengo ganas de conocer gente, de buscar un trabajo del que sea. Obviamente hemos estudiado otras cosas, cada uno tendrá su vida en España, pero al final vienes a un país extranjero que no es tu lengua. Y tienes que tener menta abierta de, mira, trabajar pues de lo que sea. Yo estaba trabajando en el restaurante Camarera y la verdad es que muy guay. O sea, me ha gustado mucho la experiencia. Aprendes muchas cosas de la vida. En qué momento he conocido tanta gente de todas las partes del mundo, la verdad. Cada uno con su vida anterior, con sus experiencias, yo creo que eso enriquece muchísimo. Y pues bueno, otra cultura, porque al final también conocer otras culturas es muy guay. También así te das cuenta de que de lo que he hecho es de menos de la tuya y también de decir, oye, pues hay más cosas. Y luego, pues sobre todo, todo lo que he visto, lo que he viajado, que he visto cosas muy bonitas, lugares espectaculares. Entonces, bueno, todo eso me lo llevo. Entonces, todo eso, pues no lo pienses antes de venir y al final cuando vives todo esto en tan poco tiempo, porque lo pienso y digo, es que en ocho meses he viajado un montón. Que al final, pues es también a lo que venimos. Y si te gusta viajar, Australia yo creo que merece la pena.